Música Han hecho varios homenajes a JASPES Entonces dije, bueno, nuestro centro de estudios de tecnología y psiquiatría tendría que estar también a la altura y hacer un simposio Viene el simposio porque creo que JASPES es un buen punto de partida para integrarse en el conocimiento sobre el área de salud mental además de tener una amplitud de criterio en el ámbito filosófico Cada uno va a hacer un aporte al conocimiento de este autor extraordinario que es Carl Jasker El profesor Stanghelini, profesor de psicopatología en la Universidad de Chieti está el profesor Mundt, recién emérito catedrático de Heidelberg el profesor Fuchs, actual catedrático en Heidelberg y el profesor Pellegrina, que es profesor adjunto en la Universidad Autónoma de Madrid y un gran investigador en el mundo de la psicopatología El principal punto de partida de mi habla fue sobre Kai Jaspers como psicopatología y también como filosofía El profesor es mucho mejor recordar a Jaspers por su concepto de comprensibilidad y por su concepto de comprensibilidad y comprensibilidad y comprensibilidad porque comprensibilidad no simplemente establece las fronteras de lo que puede ser entendido pero promueve una especie de abordaje a otros seres humanos incluyendo pacientes que se basa en considerar el otro como una persona autónoma que significa una persona cuya mundo tiene un río, un método, un significado y ese significado nunca es completamente comprensible y cada vez que tratamos de comprensibilidad el otro significa que algo está más detrás o, por lo menos, que algo está reducido a lo mismo ¿Cuál es el tema de la psicopatología? ¿Cuál es el tema de la psicopatología? Es una oportunidad única, con profesores de otras universidades especialistas de otros países. Creo que es súper bueno porque nos ayuda a tener una visión más clara de todos estos temas que se exponen y nos amplían de todo el conocimiento que se nos entrega en la universidad. Estoy muy feliz de estar aquí y lo que me impresiona es la larga discusión y la alta competencia de los discursos en la audiencia.